Nueve hermanos, ¿para qué? Para que Dani regresara. Dani, bro, estamos ahora mismo en directo, eh, para que te enteres. No sé si te contó tu carnal, seguramente no, porque también le quitaron el celular, amigos. Otra desventaja de ir a ese tipo de lugares es que, eh, bueno, pues les quitan los celulares. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo andas, bro? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? No, güey. Este güey se merece un puñetazo. ¿Qué pasó, carnal? Todavía ni bien acaba de llegar de la corrección, bro. ¿Qué show? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue? Bien, güey. Mal, güey. Ya, ya tengo que... He aprendido que no tengo que hacer mal. ¿Qué? Güey, se te está trabando todo. A ver, ¿qué? ¿Vuelvo a repetir, porfa? Yo ya no voy a decir una grosería, bro. ¿Por qué? Me dieron unos saltos putazos allá, güey. Bien triste. Amigos, ¿soy el único que siente un poquito a Dani diferente? Ya ni siquiera... O sea, bros, ya nos hubiera comenzado a insultar. Ya a Dani, este... Ya a Ángel ya le hubiera pegado o alguna cosa así. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te fue? A ver, platícame. ¿Qué fue lo que te pusieron a hacer? Muy mal. Muy mal. ¿Qué fue lo que te pusieron a hacer? Ah, amigo, se extrañó también al perrito. ¿No lo había saludado, perro? Me daban unos putazos, güey. Cuando hacía una cosa mal, güey. Y pues me sentía muy mal. Y pues me... Con razón tienes algo aquí, güey. Pobre Dani, amigo, ya me siento... ¿Qué pasó, Dani? No te voy a llegar, bro. Porque ya entendí que no me tengo que pelear y ni robar la tarjeta. Ey, bu, ¿soy yo? O veo que Dani ya engordó y se puso más perrito. Pues estaba... Pues, güey, los pueden entrenar, güey. ¿Qué pensabas? Que iba a llegar como pinche güerito o qué. Pues no, carnal. Los pueden ahí entrenar. Pues, ¿qué quieres que haga? Güey. ¿Qué? ¿No quieres jugar, bro? ¿Jugar una partida con mi amigo Dani? Pues, por supuesto, carnal. Por supuesto que sí. A ver, si quieres tú agarra el cel, güey. Ya para dejar un poco a Ángel. Ven nomás, ven nomás. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue? Bien, bien. Muy mal, güey. Cuando estaba ahí, güey, me daban unos putazos, bro. Amigos, cabe recalcar. Chicos, o sea, güey, tú sabes que entre tu carnal y yo nos pusimos de acuerdo. O sea, me está mandando mensaje en Instagram diciéndome, hey, ya fue mi papá por Dani. Hay que ir preparando el directo porque queríamos ver desde el minuto cero cómo eras cuando tú regresaras de ese lugar, bro, de la cárcel. No, bro. La verdad es que sí cambió mucho, bro. Me pegaban y me decían de que no tenía que haber robado la tarjeta de mi k-pay. Y, pues, en ese momento ya tuve que aprender, güey. Y ya no quiero hacer... Y también me penetraron. No, man. ¿Cómo, güey? Amigos, esto evidentemente no... Esto evidentemente no pasó, güey. Porque ya veo que le va a caer a la pinche corrección de menores. Hay una demanda, bro. Los vas a afunar o lo que sea. Una demanda de pederastas. Amigos, esto evidentemente no pasó. A ver, bro, pues eso. ¿Y luego qué show que te pusieron a entrenar como sargento o qué? ¿Sí, no? Sí, güey. Me empezaban a hacer pinches sentadillas, lagartonas. Y sí me cansaba, güey. Y Ángel dice que me vine gorda, güey. Pero me vine bien pinche fit, güey. A ver, güey. ¡Qué mamado! Las mamadas de Ángel, no, güey. Eso está mal, güey. Ay, perrillo. A ver, ¿qué tienes que decirle a la gente? Que estamos ahora mismo en directo, güey. Acuérdate. ¿Qué quieres decirle a la gente? Aparte de que dejen su like. Diles que dejen su like. Eh, dejen su like. Y se pueden suscribir. Para que ya lleguemos a los 2 millones. En el canal de Bugs. Ya de una vez. Porque qué hueva de que no lleguemos. Y pues ya, de pasito, ¿no? Y llegar a los 2 millones, ¿no, Bugs? Sí, amigo. Ya por ahí, a todo el mundo a compartir. Amigos, la gente, en este canal, amigos. Es el único canal que les muestra desmadres familiares. Les muestra pinches escameos. Les muestra cómo el perro se robó la tarraja. Güey, ¿te pones a pensar que todo pasó por la Chun-Li? Todo fue culpa de Chun-Li, güey. ¿Y qué tienes que decir de la Chun-Li, bro? ¿Qué te pasa? Que está bien, mamás. Es que está muy guapa, bro. ¿Qué estás diciendo? Que está muy guapa y que a las mujeres se les respeta, bro. Es que sí me enseñaron, bro. Ya. Yo no voy a decir mamacita. Ni cosas malas, bro. ¡Guau! Amigo, la neta, creo que sí funcionó. ¡Bruce! Ese like, si tú crees que la corrección de menores, la neta, funcionó. Porque por lo menos ya no he insultado ni nada, el Dani. Ya me hubiera dicho... También otra cosa que funcionó, bro, es de que me tienes que regalar una skin, ¿no, bro? De pasito, ¿no? ¿Cuál de pasito? No tengo ni pavos. Ahorita vas a ver cuántos pavos tengo para que veas, güey. Ya conéctate, bro. Ya me estoy conectando. Pasa que no abre porque tengo muchos amigos en Fortnite. Yo creo que voy a eliminar a varios amigos, ¿eh, compas? Porque... ¡Ay, no me digas eso! Voy a tener que loguearme en Fortnite. Aguánteme. ¿Cómo que si no quiero salir a dar el rol? Por supuesto que me gustaría salir a dar el rol. Amigos, la verdad es que estoy bastante impresionado con mi pana Dani. ¿Ok? Estoy bastante impresionado. ¿Por qué? Porque pues nunca me imaginé que hubiera cambiado tan para bien en estos momentos. Entonces, yo realmente estoy bastante contento. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, mi amigo Dani es mi amigo, chicos. Y pues, a mí me va a poner feliz. Me va a poner de buen humor. Todo bien que le pase a un amigo. Así que, pues eso. Hermanos, a ver, los que acaban de llegar. Déjenme los pongo un poquito en materia, ¿ok? Básicamente, entre Ángel y yo nos pusimos de acuerdo para transmitir en vivo este momento, chicos, que es el primer minuto de Dani ya en casa. Dani en su casa después de haber ido a la corrección de menores durante cuatro días, hermanos. Estuvo encerrado cuatro días entrenando como si fuera un militar, amigos, correcciónándolo y vean, amigos, ya regresó como nuevo, hermanos. Ven nomás, amigos, ven nomás que educado regresó. Güey, por... Dani, pero por favor, amigo, ya regresaste. Quítate esa pinche mochila, bro. Ya llevas un montón de tiempo con la mochila. Es lo correcto. Amigos, se fue con la mochila. A ver, Dani, ¿qué te llevaste en tu mochila, güey? Ya sé que todavía es el uniforme de la corrección. Nada, creo que era eso o no sé qué chingada. ¡Ay, perro! Dice que ya llegó. ¿Qué fue que dijiste, güey? ¿Qué fue que dijiste que ya como entrenaste como militar y estás mamado o una cosa así? Sí, güey. Ya estoy bien mamado, bro. Mira a ver, güey. A ver. Mamadísimo. Mira a ver, güey. ¡Ay, perro! De puro pinche cheto. O sea, ha de ser esa cosa, güey. No, de pura... De una cosa, güey, que es mala. ¡Epa! Ya se te estaba olvidando, carnal. No, hombre, carnal. Por la neta, qué chido, güey. Qué chido. ¿Hiciste amigos o qué show? Sí, hasta hice novios. Digo, novias. Novias, novias. Pero el corrección anal de menores es solamente para hombres, ¿no? Sí, es que te doy cuenta de que había una pinche policía, güey. Gente, bien, con unas grandes boobies y me dijo... ¡Epa! Amigo, recuerden utilizar el código del Bux en la tienda de Fortnite. Vamos a comprarnos esta cosa. Nada más que no la vamos a escuchar mucho porque tiene copyright. Ahí perrillo. Oye, Bux. Evo. Y por eso, güey, me gustó mucho la cárcel, güey, de menores. A ver, vente, Dani. Vamos a jugar una partida. Amigos, vamos a jugar. Están a punto de presenciar la primer partida de Dani, chicos. Después de llegar de la corrección de menores. A ver si lo sigue haciendo bien. Oye, Dani, a ver, platícame un poco, compa. ¿Cómo está tu jefe? ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Porque por lo que me había dicho tu papá, iba a estar una semana, güey. O sea, ¿cómo es eso? Que iba a estar una semana y nada más te dejó cuatro días, carnal. Es que te doy cuenta de que... ¿De qué hablamos? De que por qué tu papá... ¿Por qué tu papá si te dijo que ibas... Vente, güey. Te voy a invitar. Ahí te invité, güey. ¿Por qué tu papá si... O público, güey. Que no me dejo. Ya te uní, güey. Ya te invité, ya te invité. No me dejo unir, güey. A ver, apuérate de volada, de volada. Únete rápido porque si no se van a unir todo el mundo. Güey, güey, no te apareces. Ya te damos en público, güey. Apúrate. Ahí está, ahí está, ahí está. Nadie se va a bajar de la fiesta. A ver, te voy a mutear en Discord. Te voy a mutear en Discord. ¿En Discord? Te voy a mutear en Fortnite, ahí está. Conectate a los audífonos, por favor, para escucharte bien. Amigos, primera partida de Dani, chicos. En su casa, después de llegar a la... De la corrección de menores. A ver si... Vamos a ver si mejoró, si empeoró. Se imaginan, amigos, que también haya mejorado. Gracias a ir a la corrección de menores. Amigos, la neta es de que yo creo que los de... No sé si ustedes les amenazaban con esto cuando eran chicos. Pero a mí sí me tocó que mi mamá sí me decía. No, pues, ¿sabes qué? Te voy a meter a la corrección de menores si no le bajas. Muchas gracias, Feictavo, hermano, por ese... Por este moto. Es más, vamos a ponérnoslo. Ahí está. ¿Qué? ¿Quién te regaló? No, un compa. Oye, Dani. ¿Con qué código? Con el código del Bux, como debe de ser, hermano. Y no he jugado contigo. Oye, Dani, bro. Y a ver, ¿qué show? ¿Cómo anduviste, bro? Oye, es muy bien, bro. Oye, Bux, una pregunta. Dime. ¿Me regalas el palito de pescado, bro? A ver, ¿qué palito? Si me lo regalas, güey. Si me lo regalas, güey. ¿El palito de pescado de princesa? ¡No, bro! Hay uno de hombre. No, brother. ¿Cómo ven a mí? No, güey. No, neta. Hay uno de hombre. Hay que mandarlo de regreso a este compa. ¿Qué? 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 Ahí está, vamos. Ahí está, ya cambié la imagen. No, bro, eso es mal. ¿Qué onda, carnal? Pues a ver, ¿qué show, bro? Nada, bro. Es que ya todos me andan enviando mensaje. Dice la banda. Yo pensé que era mentira. ¡Carnales! ¿Cómo se les atreven a decir eso después de la chinga que se pegó el Dani? ¿Sí o no, Dani? ¿Cuatro días ahí encerrado? Como Dios manda. Estuvo muy triste, güey. Muy doloroso. Y a ver, ¿qué? 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 ¿Te levantabas? ¿Tenías que correr? Me levantaban a las cuatro de la mañana. ¡Madre! A marchar, a correr. Marchar es como las feministas, bro. De que no tenemos que ser abusadas. ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con el Dani? ¡Vámonos a... No, en serio, bro. Eso lo enseñaron ahí, bro. ¿Qué más lo enseñaron, bro? Tienes que valorar de que también habían unas computadoras, bro. Y pues ahí yo jugaba al Fortnite con el teclado y me hizo muy bueno, la verdad. ¡Ay, sí, claro, güey! ¿Cómo los van a dejar jugar videojuegos, güey? Seguro te va a creer, carnal. Me dejaron jugar Kalef Grootty. El nuevo Kalef Grootty. Es el mejor, bro. ¡Ay, güey! ¡Wey! ¡Acabo! Pues a ver, vamos a ver qué tal. A ver si no me empeoraste, bro. Después de andar ahí encerrado. Oye, Bux. ¿Qué? Nada más me vengo a la... Veo la tienda, güey, y veo el mejor código, güey. El Bux. ¿Cómo no le dio eso, bro? ¡Muerto, muerto, bro! ¡Ay, perrillo buena, bro! Buenísima, perrillo. Oigan, eh... Oye, Dani, por cierto, te iba a preguntar una cosa, bro. ¡Mande, mande, mande, bro! Dime, dime. ¿Qué te dejaron llevar, güey? Porque vi que llevabas una mochila hace rato. O sea, llegaste con una mochila. ¡Sí, bro! Es que... Es que, bro, ya... Como tenía ya... Como tengo 13 años, güey, ya me enseñaron a manejar y eso, bro. ¡Wey, me lo deletie! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Bro, por favor, revíveme, por favor! ¿Cómo se dice, carnal? A ver si te enseñaron bien. ¿Me revives, por favor, papi, Bux? ¡Ay, perro! Ya llegó entrenado. ¡Aguántala, carnal! ¡Wey, Bux, me voy a morir! ¡Es un bot, es un bot! ¿Qué va a ser un bot? ¿Bot tu mamá? Amigos, qué raro se siente decirle algo... Algo al Dani de tu mamá y no sé qué y que no se defienda, compas. Ya me hubiera dicho... ¿Qué estás hablando de mi mamá? Es que... Es que a las personas más grandes se les tiene que respetar, bro. ¡Ay, perro! ¿Eso también te lo enseñaron o qué? Sí, a manejar, bro. ¿Te enseñaron a manejar tu vida? Sí, güey. Porque yo creo que un auto no lo manejas ni de broma, carnal. Sí, bro, también porque... ¡Muchas gracias, Jeremy, por esos dos dólares! ¡Gracias, hermanito! Oye, Bux, ¿le puedes decir a la Karly que si quiere regresar conmigo? Nah. ¿Por qué no, güey? ¿Está mejor relación separada? Amigos, este es el mejor canal del mundo. ¡Bros, todo el mundo a dejar ese like! O sea, ¿cómo es eso, bro? O sea, vean nada más la actitud. 360 grados, completamente diferente de Dani. ¡Bros, puedo jugar con ustedes! Oye, Dani, ¿y qué te dejaron llevar en tu mochila, güey? Eso es lo que te quería preguntar. Una cosa, bro. ¿Qué cosa? Supongo que calzones, chancas o no. Sí, 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 eso, bro. Y nos llevaron a nadar y eso. Te enseñan a nadar y todo, bro. Cabrón, pues está chido, ¿no? Sí. Y te daban galletas, eso de comer. O luego tenías que cazar, bro. ¿Cazar? Sí. Man, ¿cómo quieres que cazar, güey? ¡No, neta, bro! ¿Para mí ya me estás tomando el pelo, carnal? No, te lo juro. O sea, tengo fotos con mi cel. ¡Ay, perro! Pero se te quitaron el celular, me dijo tu jefe. Sí, pero pues como ya era muy educado y eso me lo dejaron utilizar una hora. ¿Neta? Y ahí hablé con Ángel y con mi papá, bro. Y les iba a decir a qué día regresaba y eso, bro. Y por eso Ángel te dijo. Quítale, quítale el sonido, güey. Quítale el sonido, ¿qué copyright, perro? Ahí está, gracias. No, hombre, carnales. La verdad es que estoy bastante contento, ¿eh? Porque si veo a mi amigo, a mi camarada feliz y a su jefe supongo que ya también está feliz. Entonces, pues todo bien, todo bien, la neta. Sí, bro. Ok, bro. Pregunta. ¿Y me extrañabas, bro? Acérdate al micro, güey, que no se te entiende. No soy adivino, bro. Acuérdate. ¿Me extrañabas, bro? A ver, amigos. Gente en el chat del directo, del stream. Team, adivinen, extrañame, amigo Dani. Comenten si sí o si no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? No, hombre, no sé, bro. A ver. Vamos a ver qué dice la gente. Los amigos son para apoyar sin quererse, ¿no, bro? ¿Qué dices? Que los amigos son para apoyar sin quererse, ¿no? Acérdate al micro, güey, que no se te entiende. O no sé si se te desconectó los headsets. Que los amigos son para quererse, ¿no, bro? Y apoyarse. Ay, güey. Yo no creo de que no me extrañen, bro. Dijo que sí me extrañaste, bro. Dice la gente. No, no, no. Sí, sí, sí. No, sí. Híjole. No sé si lo saben, hermanos. Pues a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Amigos, estuvo cuatro días. Nosotros, Dani y yo no jugamos diario, pero por lo menos día sí, día no, sí estamos jugando. Y, pues, la verdad, amigos... Hola, ¿qué es que ese país puedo jugar? Bugs, ahí hay enemigos, bro. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Sí, sí, bro. Vamos, vamos. Güey, qué raro que ya no digas groserías, Dani. Pues el caso, chicos, la verdad es que sí extrañé un poquito a mi amigo Dani, pero ¿por qué lo extrañé? Seguramente ustedes se estarán preguntando. Porque la neta es de que me empecé a... Oye, buf. Me empecé a sentir mal porque decía, no mames, ¿dónde estará mi compa? Uf. Tengo un amigo y me dijo que... Que... Que él es una rata que grita, bro. Y que le mandes un saludo, se llama Tavo. Ah, un saludo al Tavo. No es el Tavo que yo conozco, que me manda cosas en Fortnite, que me regala cosas en Fortnite. Sí, bro. Ah, pues... Eso es. Tavo, muchas gracias, bro, por todas tus cosas. Ahí a ver si le puedes tripar la del pececito de princesa, ¿no? A mí sí me gusta, al Dani no. Ven, ven. ¿Me invitas? Sí o no, amigos. Pues el caso. La neta es que sí lo extrañé tantito, un leve, pero por eso. Porque yo decía, Berta, es que pobre de mi compa. ¿Cómo es que un leve, bro? Se porta bien mal y ese cabrón lo mandaron ahí solo y... Y yo decía, no mames. Sí me sentía un poquito raro, la neta. Pero bueno, todo tranqui. ¿Qué onda, Bugs? ¿Cuánto tiempo? Todo tranqui. Qué bueno que ya estás de regreso, güey. Ven aquí porque necesitamos conseguir ya kills. Ya me aburrí de jugar así. Y bueno, a ver, chicos. ¿Alguno de ustedes sí ha estado en la corrección de menores? ¿Alguno de la gente que tenemos aquí en el chat habré estado en la corrección de menores? No. Yo creo que... O sea, hay ahora mismo 6800 personas viéndonos. Yo creo que por lo menos una o dos en la corrección de menores sí estuvieron. Muchas gracias, Daimon. Por cierto, chicos, voy a desagradar. ¿Quién es Daimon, bro? No, es que me están mandando beats. Un favor, chicos. Voy a... Elizabeth, ¿puedes por ahí...? No manden eso, porfa. Elizabeth, ¿puedes banear o darle timeout a la gente que esté mandando beats? ¿Todo eso? ¿Porfa? ¿Por qué, bro? Porque sí, por favor, Elizabeth. Porque estamos ahora mismo en YouTube. Yo no, yo no, yo sí, yo sí. A ver, chicos. No digas eso, no digas la palabra, Dani. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. Yo no, yo sí he ido, yo sí. Yo sí, no, 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 no. Yo vi, amigos, en los comentarios. Gente, pongan, pongan quién me extrañó, pongan quién me extrañó. A ver, amigos, comenten. Yo te extrañé, Dani, si tú lo extrañaste. Chicos, estuve leyendo también en los comentarios del video pasado que muchas personas también sí habían estado en la corrección de menores y, de hecho, comentaban su experiencia y decían, amigos, no se preocupen por Dani porque yo estuve en la corrección de menores también y no es nada del otro mundo. De hecho, está hasta bastante divertido. Por favor, Elizabeth, si puedes por ahí dar timeouts. Bugs. Gracias. Los que voten que sí me extrañaron, los sigo, bros. Yo no te extrañé. Yo no, yo no, yo no. Ojalá te hubieras quedado ahí para toda la vida. No, amigos. Bugs, defiéndeme, güey. Bros, pero la verdad es que creo que todos cometemos errores. Todos tenemos una segunda oportunidad y la verdad es que estoy muy feliz. Muchas gracias, Jeremy, por esos cinco dólares. Dice que sí te extrañó, bro. Me has dado como cinco oportunidades, bro. Yo, la neta, ya le he dado varias oportunidades al Dani, pero bueno, le doy oportunidades porque es mi pana. Y un pana siempre va a disculpar a su otro pana. Yo no extrañé a Dani, cara, regolviéndose de la risa. Vale, ya quisiera ser mi hijo. Y lo voy a hacer, güey. Cuando vaya en la vez de la casa, güey, me voy a quedar a dormir y a vivir contigo. Y si me quieres correr, pues me voy a dormir. Te vas a tener que preocupar por... No te puedes poner la diadema, Dani, porque se te escucha muy mal, bro. Ahorita, güey. ¿Ya se puso de mamón ese güey o qué? ¡Gente, gente! No sé, güey. ¡Gente, gente, rápido! Bro, no puedo ir, bro. Perdóname, muérete. ¿Cómo vas a poder ir, güey? Estoy lejísimo, bro. Y tienen a Scar, rápido, vente, carnal. Callate, güey. ¿Qué pasó? ¡Bro, tengo enemigo! ¡Es un tiro, es un tiro, es un tiro! ¡Ay, güey! Voy a subir una de estas. ¡Vámonos! ¡Muerto uno, bro! Voy, bro, voy, bro. ¡Bú! Si te quieres hacer más fácil con esto, bro. Ya, y ahorita si quieres te doy... ¡Llévemela, llévemela, porfa, llévemela! ¡Ando lejos! ¿Qué pasó? ¡Llévemela, porfa! Porque estoy... Voy lejos, bro. Te veo todos los días. Muchas gracias, amigos. La verdad, amigos, es que espero que realmente valoren mucho que les subo video diarios. Porque la verdad es que son pocos los youtubers que realmente tenemos eso, de subirles contenido absolutamente todos los días. Oye, güey, ¿tendrás por ahí un bote o algo? No. Porque se va a llegar medio muerto, eh, carnal. Ya ni modo. Yo fui a la corrección de menores, dice un compa por aquí. ¡Ven, güey! Gracias, gracias, gracias. Eres un crack. Eres un crack, boludo. Buena. ¡Ah, puta! ¿Qué dijiste? Allá le da una cosa ahí, bro. Voy a ir fabricando esto, brothers. Vamos a fabricar. Esta se gana, ¿eh? Esta se gana. Buenísima. Dame mi subfusil, Dani. Bro, dame. Por favor. Bugs, me quiero ir, ¿no? ¿Eh? Me tengo que ir, bro. ¿A dónde? A hacerme una carne asada, güey, con mi prima la nocteña. ¿Cómo que te tienes que ir, bro? ¿A dónde te vas a ir? Se acabas de llegar. Es broma. Voy a quedar. Los amigos importan más que las primas. No tengo hambre ahorita. Vente. Eso, bux. Que ahorita... Güey, te voy a subir un poquito de volumen porque no te escucho muy bien. A ver, habla. Güey, ¿sí o no? ¿Qué es hoy? Hoy es hora de comer, no de comer cosas ya usadas. Ah, ven, mira una piñata que hay aquí, amigo. Dani, te extrañamos. Dicen aquí hay mucha gente que sí te extrañó, ¿eh, Dani? Ay, gracias. Bros, los amo. Como el niño del WhatsApp, ¿o qué? Oye, bux, dice el adoptado de Juan Pablo que quiere un saludo. Bueno, pues si quiere un saludo que ahí mande su super chat ahí en el YouTube. Oigan, amigos, por cierto, ya hablando en serio. Recuerden, chicos, que pueden utilizar el código del box en la tienda de Fortnite. Y también otra forma de apoyarme es haciéndose miembros del canal. ¿Y otra forma de apoyar? ¿Te faltó otra? De otra forma. Vente, tengo gente, güey. Vente. Amigos, primera partida de Dani de regreso después de la corrección de menores y posiblemente se gane, ¿eh? Espero que se pierda, bro. ¿Cómo que esperas? ¿Cómo vas a esperar que se pierda, carnal? ¿Te sientes bien o qué? Ojo, ven cuánto les cayó. No sé si esto lo tienes que dar así. No sé si esto lo tienes que lanzar así, chicos. Puro. A ver, présemelo, bro. No, carnal. Ay, chingo, tu madre. ¿Qué pasó? El Dani ya está bien grande. Dani es re mentiroso. ¿Por qué? ¿Dani mentiroso en qué? ¿En qué? Sí es mentiroso en muchas cosas, pero esta vez creo que no. Oye, Bugs. ¿Alguien dijo que soy grande? ¿De qué? ¿De qué forma o de qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bugs. ¿Qué onda? ¿Qué onda? El otro ya está a 50 de vida, güey. No, no, no. Me dio un 200. Me dio un 200, bro. Está tocadísimo. Vente, 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 vente. Bueno, bro. No, güey, carnal. Ya valió burger. ¡Cárgame, cárgame! Ya valió burger, carnal. ¡Oh, no! Carnalito, por favor, revive. ¿Cómo te va a revivir, güey? ¿No estás viendo? Ven aquí. ¡Wey, ven! ¡Wey, Bugs! ¡Abaja! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, pati, Bugs! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! Ya no tengo ni match, güey. Ya no tengo ni match, güey. Ya valió burger. ¡Yo sí tengo match! Oye, Bugs. Dice que es pobre. ¡No! ¡A tres de vida! ¡No te lo puedo creer, Dani! ¡Wey, lo dejé a tres de vida, güey! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Con chizón! Primera partida. ¿Otra partidita más o qué? ¡Ay, per... ¡Ay, perrito! ¡Papadillo! ¡Buena! ¡Muchas gracias, Tavo! Mira, carnal. ¡Qué, Bugs! ¡Bugs! ¡Eh! Dice el LOL Daimon que le dieron Time Map. Sí, bro, porque el directo es para YouTube, no para esa plataforma que no puedo mencionar. Amigos, una última partida, chicos, que vamos a jugar. Oigan, chicos, por cierto, mañana... ¡Ah, si te lo regaló, Tavo! ¡Ah, si te lo regaló el Tavo! Que dice unirse que van a... Se pueden hacer miembros del canal, ¿ok? En el botón de unirse. ¡Oye, Bugs! Dime, bro. Eh... ¿Cuál es el mejor código, bro? El Bugs 100%. ¿Cuál es, bro? Yo, no sé. ¿Cuál es el mejor código, te estoy diciendo? ¿Yo? ¿El que yo utilizo? Cuando juegues conmigo, barra baja Bugs F, barra baja Bugs F, barra baja Bugs F, barra baja Bugs F, barra baja Bugs Perreo, barra baja Bugs Perreo, barra baja Bugs Perreo. ¡Dani! ¿No te escucho, güey? Barra baja Bugs Perreo. Amigos, código del Bugs en la tienda de Fortnite. ¡Dani, no te escucho, no se te escucha! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Cuál es el mejor código del mundo? ¿El Bugs? Como debe de ser, 100%. Vente, vente, vamos aquí, vamos a albercas. Yo por dentro. Código del Bugs, código del Bugs. Son a Bugs. Como debe de ser, brother. A ver, amigos, segunda partidita que vamos a jugar. A ver si esta ya la podemos ganar. Por favor, échale ganas. ¡Pingy, Dani! Échale ganas, bro. Esta se gana. Esta la podemos ganar sin ningún problema. Amigos, recuerden que es código ELBUX con la palabra EL, ¿ok? La palabra ELBUX. E-L-B-U-X. Así como está aquí abajo. ELBUX, ¿ok, amigos? Así se escribe correctamente. No pongan otros códigos porque no me apoyan a mí. Es gente que se hace pasar por mí. Entonces, para apoyarme a mí tienen que poner ELBUX bien. Código ELBUX. ELBUX con la palabra EL, amigos. O sea, recuerden la E-L-B-U-X. Ese es el código bien, el chido. ¿Ok? Otros códigos no valen. El código es elBUX. El chido se puede escribir en mayúsculas. No importa. ¿Sí o no, bux? Ah, sí. Es verdad eso. Tengo gente, bro. Y no tengo ni escopeta. No, no. No, no. Me importan muchas cosas. Oh, no. Oh, no. Me quedas. Oh, no, bro. Oh, no. No, bro. No tengo escopeta. Oye, bu. ¿Tú por cuántos? ¿Por cuántos likes? Bro, no se te entiende muy bien. Acércate al micro. Vámonos, bro. Ahí está. A ver. Bien. Amigos, la verdad es que estoy bastante contento con mi pana. La verdad es que si ustedes se dan cuenta, no notan algo diferente. A ver, amigos. Vamos a ver. Vamos a hablar con la gente del chat. A ver, gente. Todos comentando. ¿Qué tiene de diferente Dani en estos momentos? Ay, cabrón. Que no tenía cuando se fue. A la corrección de menores. Evidentemente. Uf. ¿Te conecto los gels, eh? Sí, bro. Todos comentando, chicos. ¿Qué le vende de diferente? ¿O qué siente de diferente? Muchas gracias, Jeremy, por estos dos dólares. Caray. Tengo que dos dólares. Soy dios del canal. Voy a poner una cosa. Para los dioses, para la gente que soy dios del canal, no se preocupen, hermanos, que voy a poner una... En la pestaña de comunidad voy a poner un post únicamente para que los dioses del canal lo puedan ver y los pueda agregar en la lista, amigos. Es que por eso no se preocupen, hermanos. Y he jugado con... ¿Y amigos agregado? Ya tengo agregado, perro. No, yo no te conozco. A ver, vean, amigos. Las diferencias de Dani en estos momentos es que, bueno, para empezar, hay mucha gente que dice... Una diferencia muy grande es que no es agresivo, que ya no está tan agresivo. Y eso es verdad. Felicidades, Dani, por estar cambiando. Ya no dice groserías. Uf, el pico que me regaló el Tabo, uf. Ya no dice groserías. Oye, uf. Es más educado, mal. Es un crack, su voz. Ya no dice palabras rotas. Como que el Tabo... Como que el Tabo es un máster, ¿no? Sí, bro, dile... Dile que es un crack. No dice malas palabras. Ya no grita mucho. Tabo, dice Bugs que te ama. Sí, amigos, es verdad. O sea, completamente estoy de acuerdo con ustedes. A ver, ustedes, chicos, gente en el chat, ¿piensan que les sirvió a ti? ¿Tú, Dani, tú crees que te hizo mejor persona ir a ese lugar? No. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Te hizo mejor persona? No. No, sí, güey. ¿Sí? Se trabó o algo, bro. No, sí, sí me ayudó mucho. ¿Estás contento en haber ido? Ustedes me enojaba por todo. Sí, bro. Hasta estoy bien feliz por ver un gran código. Bueno. ¿Cómo que gran código? Pues sí, ¿no? ¿El tuyo o no, güey? Como debe de ser. A ver... Bucs ya pensando otras cosas, ¿no? Tengo gente, güey. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Ya ni Pepe, güey. Que ya no ando contigo. Me importa mucha cosa. Oye, ¿cómo me spamean de mensaje? No lo veo, güey. No lo veo, no lo veo. No es un tag. Güey, ¿de qué quieren jugar contigo? Bueno, Bucs eres el mejor, bro. Barra baja, Bucs. Voy a empezar a bloquear a los que me castren. No lo veo, un tag, güey. Ayuda, güey. ¡Un tag, güey! ¿Yo qué? Güey, el que me está disparando con el arco se debe estar cagando de risa. Debe decir... ¡Ja, ja, ja, güey! No me ve, no me ve. Y va y se va a asomar. Y me va a dar otra cosa con el pinche arco. Pero para mí, amigos, que tengo una... Cuando se pone muy así... Ahora sí ya lo ve al hijo de su mamadre. Ahora sí ya lo ve al hijo de su mamadre. Cuando se pone muy así, chicos, es que son stream snipings en muchos... En la mayoría de los casos. Oye, Bucs, una pregunta, güey. Dime, bro. ¿Por qué cuando pusiste tu código de creador pusiste el Bucs? Porque ese es mi ID de Fortnite. ¿El Bucs? Sí. Ay, güey. Pero, pues, aquí. Aquí dice Bucs. YouTube, cabrón. Ay, 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 ay. Ay, güey. No, no me robe la kill, bro. Por favor. Buena, papá. No pasa nada, bro. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué acabas de...? Bro, te acabo de robar una kill y le acabas de decir... No pasa nada, bro. ¿Qué? Hermanos, el anterior... El viejo Dani me hubiera... Mentado la madre en tres idiomas. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Ustedes no sienten...? A ver, amigos. Gente del SEA. Todos comentando. ¿Qué... ¿Cuál prefieren? El Dani. ¿Antiguo o el nuevo Dani? Mejorado. Ya no dice groserías. Es respetuoso. Me importa mucha cosa... Oye, Bug, ¿sabes cómo va a ser Bad Bunny 2, bro? Está bien, bro. Así se empieza soñando. Let's go. Y después de ser realidad... Qué raro que no... Que hay mucha gente aquí, ¿no? ¿Tú pensaste ser youtuber o fue improvisado? Eh... Fue improvisado, bro. Estas cosas pasan así. Improvisado. ¿Y por qué, güey? Decías... No quiero... No quiero... Eh... Trabajar. ¿Te hiciste youtuber o qué onda, güey? No, pero llegó un punto en el que, por ejemplo, dije... Bro... Bueno, a ver, chicos. Yo evidentemente siempre les diría... Les diría que estudien. Pero oye... Yo ya, por ejemplo... Ya... Terminé la prepa. Ya no entré en la universidad. Porque, pues... Pasó esto de YouTube, ¿no? Claramente. Pues ya ni te sirve. ¿Y ya pa' qué? Vas a perder como 5 o 10 años. A lo tonto. A lo menso. Son a buques. ¿Qué tú? ¿Tú qué? ¿En qué grado vas, güey? En la secundaria, güey. ¿En la secundaria? ¿Y qué show? Ajá, güey. ¿Cómo es? Pues está... Está chido, ¿no? ¿Está chido? Sí, güey. Pasa, amigos. Que Dani... Creo que no le gusta mucho el estudio. Por lo que me dijo su jefe la otra vez. A mí me gusta más el antiguo. Me gusta más el nuevo. Me gusta el nuevo 100%. Es mentira. La neta no me gusta el nuevo. Me gusta el antiguo. El nuevo, el nuevo. La verdad es que estoy bastante contento, chico. Ya se le ve una mejoría bastante notable. Súbete. Te voy a dar... Te voy a llevar a dar el rol, bro. Ay, a esta princesa. ¿Vas a subir a esta princesa? Fea, pero bueno. ¿Cómo que fea, hijo de tu bomba madre? No fuera mi... Bro, no me insultes. Yo te estoy respetando, bro. ¿What? Qué raro. Qué raro es tener un amigo así, bro. Qué raro es tener... ¿Súbete? Sí. Qué raro... Qué raro se siente, bros. Bug, ya no es mi ídolo. ¿Cómo no va a ser tu ídolo, compa? Es un crack en los que digan que no es un ídolo. No, que ya no es tu ídolo, tú, Dani. Que preferían al antiguo. Perdón, por donar. Antes eras tu ídolo, pero ahora como cambiaste. No, yo digo que lo cambiaste para bien, la neta. Para mal. Digo, para bien, sí, ¿no? Dice la gente, a Dani le sigue gustando la chuli, bro. ¿Te sigue gustando la chuli? No, bro, es que ya eso es ser malo dejado. ¿Cómo que es? Bájale la música, bro. No te entiendo, güey. Está, gracias a Dios. La mujer ese, respetan, se valoran. La trato como princesa, la única. Sí aprendí bien, ¿no, Bugs? Pues sí, la verdad es que sí. Qué bueno que mejoraste, bro. ¿Quién me disparó? ¡Uh, viene gente! ¡Ah, no! ¿O sí? ¡Hay gente, hay gente, hay gente aquí, bro! ¡Hay gente aquí, bro! ¡Vente, vente, vente, Dani! ¿En dónde? ¿Dónde están? Oye, Bugs. Entonces, en agosto nos vemos, ¿no, bro? Así es, bro, nos vamos a ver. ¿Y quién va a ir? ¿La carri? Muchas gracias a Larry de Condor por hacerte miembro del canal, amigo. Eres un crack. De verdad, muchas gracias. ¿Va a ir la Carly Bugs? Tú no sé. ¿Wey? Buena, bro. Ay, güey. Ya voy a Burger, ya voy a Burger. Buena, bro. ¿Qué robadita te pegaste, perro? Ah, perdón, bro. Si quieres, me hubieras dicho y te la hubieras dejado, bro. No importa. Amigos, qué raro se siente tener a mi pana, ¿eh? Mi pana renovado, güey. Qué raro se siente tener a mi pana, ¿verdad? Un Bugs ahí, por si quieres, finis, bro. Y agarras las botas por si las quieres, bro. Ay, aquí hay un bote. Aquí hay un bote si lo necesitas. Gracias, bro. Muy amable. Qué amable eres, bro. Qué amable. Es más importante un amigo que yo. Ten, bro. Muchas gracias, bro. Pero no te preocupes, lo puedes tomar tú. No, tómatelo. Cúbreme, perro, cúbreme. Como te enseñaron en la milicia. Como te enseñaron en la milicia, perro. Ay, perrillo. ¿Y qué show? ¿Sí te rifaste o no? ¿Sí te rifaste las sentadillas o no? La neta, bro. La neta, sí. Extraño ese lugar. Sí, bro. Ahora te va a tocar. Yo por mi esta me voy de nuevo. Ay, seguro. Sí, bro. Me gustó. Otro, otros 15 días, güey. 15 días, pues ni te voy a ver, güey. Pues, pa' que... Pues dices que te gustó mucho, ¿no? Oye, ¿y no te gustaría ser ya militar, bro? ¿Pa' que me fusile Estados Unidos? Cómo te va. No, gracias. ¿Es que no dices que está muy chido? ¿Está muy chido? Sí, bro, pero pues nada más se hace una guerra con Estados Unidos y el fusilado se va a ir yo, güey. No tú. Pues está bien, para que veas la vida por el país, que... No, bro. Yo mejor me suicido, hijo de la riata. ¿Cómo crees, bro? No digas esas cosas. Aguanta. ¿Qué onda, Titu? Agarrándote a besos. Vente, bro, vente, bro, vente, bro. No, bro. Tú vete por tu lado, bro. Ah, necesitas ayuda. Voy, 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 bro. Mi Pani necesita ayuda y lo tenemos que respaldar. Uh, bro, uh, bro, uh, bro, uh, bro, ojo. Esos son buenos, ¿eh? ¿Necesitas ayuda, sí o no? Y claro, bro. Esos son buenos, ¿eh? Esos son buenos, bro. Aguas. Ay, 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 ay. ¿A qué ando con estos, brothers? Espérame, aguántala. ¡No, Dani! Muerto uno, bro. Güey, me lo dejé deleteado al otro, bro. Así que si te lo matas. Oh, no, oh, no, oh, no. Oh, no, oh, no. Déjame, me curo. Yo creo que sí lo mato. El problema es la escopeta que tengo. Que esta no la vas a usar muy bien, bro. Yo soy muy malo, bro. Disculpa. Ojo, chicos, me deja curarme. Ok, 200 de vida ya. Buena, papá. La recargo porque recuerden, amigos, que yo no soy muy bueno con esta basura. Oye, Bux. Eh, ¿te puedes agarrar mi tarjeta? No sé si pueda, bro. Ya no puedes, ya no importa, ya no importa. No te pases de lanza. Oye, Bux. ¿Por qué no te metes al competitivo para que te hagas más pro, bro? No, bro. Es mucho tiempo y yo no tengo tanto tiempo, bro. Pues te vas a llevar una lanota, güey. Yo no estoy aquí por dinero, bro. Yo estoy aquí por amor a todos mis suscriptores que están viendo este directo. Ellos me aman a mí, güey. Nah. Bueno, capaz que sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si te aman a ti? ¿Por qué no pueden amarme a mí? Sí, sí. ¿Tú sabes qué es el poliamor? Sí, sí, sí hay una suscriptora. Aguanta, aguanta. Déjame hablar. Si hay una suscriptora guapa, pues que me envía mensaje. Diría mi, diría mi número, pero luego me van a petar como, como Dios manda. Pues que no eres muy, no que eres un crack, que no sé qué. Sí, bro, pero pues, eh... Oye, bro, ya quiero... No, anda, anda, llame, llame, ¿no? Si sigues así, le voy a decir a la Sofi, ¿eh? La Sofi y yo no somos nada, bro. ¿Seguro? Sí, bro, no... ¿Cómo me dijo? La neta, ¿quieres que te confieses algo, güey? De la Sofi, que me dijo la otra vez. Sí, dime, bro. Ah, no, pero como dijiste que no eres nada con la Sofi, pues ni te digo. ¿Para qué no? Sí, la neta, ya no me gusta. Pues sí, bro, pues ¿para qué? Pues está... Sí, no, ¿para qué? No sé qué le haces y luego ahí le andas mandando mensaje en Insta, perro. ¿Y cómo sabes? Pues porque ella me dijo, güey. ¿Y cómo sabe ella que es mi verdadero Instagram? Ah, pues porque es el tuyo, güey. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, güey? ¿No dice mi nombre o sí, güey? Sí, dice Dani. Bueno, güey, a ver. ¿Y si se hacen pasar por mí? Bueno, lo bueno es que no le gustas tú, güey. Le gusta el tú, carnal. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Hala, Burger! ¡Hala, Burger! No pasa nada. A mí me gusta la carla y no feas. ¡Hala, Burger! ¡Hala, Burger! ¡Hala, Burger! ¡Hala, Burger! ¡Hala, Burger! Oye, Bugs. Bugs. ¡Huy, qué onda! Te tengo que confesar algo, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Que eres una rata ratatuituiti. Aguántame, que estoy concentrado en ganarla. Esta la gano, eh. No creo. No tienes escudo. Este es el problema. Ahí es el primer problema. Escudos, escuditos, güey. Porfa. No, güey. No tenía escudos. Este canijo. Güey, no tenía escudos. Dani, ¿qué hago con mi vida? No, güey. ¿Cómo me caí así de esa forma? Ay, güey, pensé que había entrado, carnal. Pensé que había entrado eso, ¿viste? Ojalá que me dé tiempo. Ojalá que me dé tiempo. Dani, güey. ¡Riza! ¡Riza! Mande, güey. Padre nuestro que están en el cielo. ¡Canta lima, como te lo enseñaron ahí, carnal, en la piscina! ¡Mexicanos hay grito de guerra! ¡En la selva! ¡En la selva! ¡Prestar! ¡Rambrido! ¡Ele tiene! Sí, sí me la enseñaron, güey. Sí, te lo hacen encantar. Aparte, Iván y Coral en la primaria, güey. Hasta quedamos en segundo lugar, güey. ¿A poco sí? Sí, güey. Ojalá vuel... Ojalá... Oye, Bux. ¿Sabes que yo soy novio del... Este perro me quiere tirar el... Del... ¿Loldaimon? Está bien, bro. ¿Qué bueno? Bux, ¿sabes que soy el novio del... ¿Loldaimon? Qué bueno, carnal. Me alegro, la verdad. Ah, güey, güey. Cumpliendo retos, güey. Es que me andan diciendo a mis panas que retos, güey. Y yo los cumplo. Tengo una friata garandota. Oye, Bux. ¿Por qué no agarras el drop, bro? Se ve complicado, bro. Creo que hay uno aquí. ¿Qué está acá? Cierta. Está ferrillo, eh. Y, Bux. Es que el problema es que no tengo más, güey. Pasó algo grave. ¿Qué? Pasó algo grave, güey. ¿Qué? Algo feo. ¡Échame porras, güey! Algo feo. ¡Échame porras! No. A ver. Code el pato. Usen el código de Fortnite, de Bux, YouTube. Let's go. Ya no tengo más. Ay, güey. Estoy viendo un lootcito. ¿Pire por él o qué? Yo creo que sí, carnal. Ahí hay, Bux. Revisa a ver si no hay. Revisa a ver. Ahí fue. No, güey. No lo vi. No lo vi valiendo burger, Dani. No importa. No importa, bro. Te esforzaste, bro. Eso es lo que importa, bro. No importa. Aunque la perdamos, bro. Le vamos a seguir intentando hasta que salga una partida muy buena, bro. ¿Te parece? Amigos, siento muy raro a mi pana, eh. Lo siento. La verdad es que bastante raro. Normalmente, Dani me hubiera dicho... No sé, bro. A ver. A ver, normalmente me hubiera dicho algo así. Mi pana. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver cómo era antes mi pana. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar, amigos. A mi pana antiguo, eh. Recuerden que este es el viejo, eh. A ver, vamos a ver el video. Ese, Dani, ya pasó, güey. A ver, déjanos escuchar. Ahora ya soy un Dani el responsable. Yo también quiero escuchar. Vamos a hacer una cosa, bro. Si ganamos esta partida, te regalo la skin de la chuli. Ay, güey. Qué hueva. No, güey. Dos contra uno. Dos contra uno, güey. No sé si lo voy a conseguir. Escuchen, escuchen cómo me hubiera contestado, eh. Escuchen, por favor, cómo me hubiera contestado el Dani de antes. No te lo matas, usted. ¡No! ¡Pinche manco, hijo de perra! Amigos, así me hubiera contestado el Dani. El Dani de antes. ¿Y qué fue lo que me dijiste, Dani, bro, hace rato? ¡Cállate, güey! ¿Qué es lo que me dijiste, bro? Muchísimas gracias a Luciano Ruiz por hacerse miembro del canal. Gracias, máquina. Eres un crack. Es que, bro, te estaba pidiendo de que guardaras silencio, bro. Por favor. Porque estaba viendo ese Daniel del pasado y fue el peor. No, bro. No estoy orgulloso de mi pasado, bro. No, bro. Oh, no, bro. Bueno, bro, pero... Pues qué bueno que ya cambiaste, carnal. La verdad es que me pone muy contento, bro. Sí, bro. Está todo bien, ¿no? Ajá. Oye, Dani, pues yo creo que tenemos aquí el directo, ¿o qué? Como gustes, bro. No pasa nada. Amigos, siento muy extraño. Siento muy extraño. Que, eh... Que Dani ya se comporta de esta forma. No sé, ya lo siento como si fuera otra persona. No lo siento como Dani. Es que las personas cambian, bro. Al pasar el tiempo, bro. Y yo ya entendí de que no tengo que ser maleducado. Y perdón por insultarte, güey. A los más grandes que yo no te insulto. No, bro. No te preocupes. Está todo bien. Yo claro que te perdono, bro. No te preocupes. Don't worry. Be happy, brother. Amigos, pues... La verdad es que bastante... Siento muy raro, ¿eh, amigos? A ver, ustedes entran en el chat. ¿Qué prefieren? ¿El Dani de antes o el Dani de ahora? Dani, estás en Insta. Mira lo que te va a pasar. Y tienes, este... Puedes poner la cámara, bro. Porque te voy a decir una cosa. ¿En Insta? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué voy a poner? ¿O qué? No, que activen la cámara, güey. Me confundí. Ah, Simón, Simón. El Insta, no. El Discord. O sea, ponen el Discord. Oye, güey. Pon la cámara, bro. Te quiero decir una cosa. Pendejo. Sí, sí, bro. Voy. Aguanta. Te quiero decir una cosa, bro. Te quiero decir una cosa, güey. Manda, manda. A ver, mira, bro. Realmente, la neta. La verdad. Déjame. Me acomodo bien, güey. A ver. La verdad que, güey. Mira, bro, la verdad es de que estoy bastante contento, bro, contigo. Qué bueno que ya cambiaste. Qué bueno que eres. Te convertiste en una mejor persona, bro. No te preocupes, hermano. Ya te disculpaste conmigo de que lo hiciste. Que lo hiciste. Pues, porque todas las personas cambian y merecen otra segunda. Si todas las personas merecen otra segunda oportunidad. Entonces, bro, por eso no te preocupes. Qué bueno, bro. La neta que te sirvieron esos cuatro días en la cárcel, hermano. Y bueno, yo creo que aquí vamos a terminar el directo, brother. Porque, pues, ya no hay nada más que decir. Oye, Bugs. No, sí, sí hay algo. La verdad, güey, es de que... Nunca voy a cambiar, hijo de tu puta madre. Chúpame la pinche riata, pendejo. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, perro? ¿Qué te pasa, perro? Mira, mira. Mira, mira, mira. Perra malparida. ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué me dices esas cosas, güey? ¿Le voy a decir a tu jefe? ¿Y tu jefe? Pues, dile, dile. Aquí está el imbécil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que estoy hablando con Bugs. ¿Qué, pendejo? Güey, ¿qué no te sacaron de la escuela? ¿Qué no te sacaron de ahí? Sí, güey, pero era mentira, güey. Era para que... Para que me sacaran. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que se cuenta de que como mi papá es un pendejo, güey. Y, pues, me sacó. Y, pues, ya me tiene hasta los huevos. ¿Cómo que te sacó, bro? Es que me sacó de... De la puta escuela pendeja esa. ¿Te sacó de la cárcel? ¿Se acuerda, pendejo? Sí, me sacó de la cárcel este pendejo. ¿Por qué? Creyendo que iba a cambiar. Pues, porque creyó que iba a cambiar. Como tú, imbécil, imbécil, imbécil. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué acabas? No entiendo nada. Se aguanta, güey. Eh, mira, papá. La verdad es que yo te estaba mintiendo. Y no sé por qué me sacaste. Si eres un pendejo. Yo nunca voy a cambiar. No, este imbécil. ¿Cómo pudo creerle que iba a cambiar? La cara de su jefe. La cara de su jefe que dice... Puta madre, güey. ¿Por qué no saqué? Güey, ¿vieron esa cara? Güey, no lo puedo creer, carnal. Güey, te quedaste cuatro días ahí. Güey, te qued... Todos nos quedamos con cara de payasos. Te quedaste cuatro días ahí. Pues, qué pendejos todos creyeron eso. Son unos imbéciles. ¿Tú cómo puedes caer? Un pedazo de... Amigos, amigos, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? A ver, amigos. Amigos, este... ¿Saben qué? Espérenme un momento, chicos. Yo creo que voy a terminar el directo aquí, hermanos. Voy a terminar el directo aquí, ¿ok? La siguiente... ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, cabrón? ¿Cómo vas? La siguiente parte la van a ver el día de... Bueno, mañana no, porque mañana tocan TikToks. Amigos, todo el mundo a suscribirse, dejar el like, activar la campanita. Ahora mismo, chicos, voy a hablar con el papá de Dani muy seriamente porque creo que él igual como yo... A ver, les voy a platicar rápidamente. Básicamente, Dani dice que le mintió a su jefe porque, de hecho, él, su papá me había dicho que le iba a dejar una semana ahí y lo terminó sacando a las cuatro. ¿Por qué? Esto no lo mencionábamos afuera de cámaras, pero déjenme se los platico. Pues resulta que Dani le habló, le estaba hablando a su papá, que supuestamente ya había cambiado y todo. Entonces, llega Dani y actúa como si nada. Está su jefe y ve. Así que, chicos, no se preocupen. Voy a... Todo el mundo a activar la campanita de notificación. Nos vemos el día lunes, ¿ok? El día lunes para continuar. Les voy a... Vamos a... Vamos a encontrar la solución a este show. Entonces, nos estamos viendo, hermanos.